¡Vamos, pelón! ¡Cállatelo ahí! ¡Ahí es cuando tienen que esperáselo! ¡Miro, cortada! ¡Ey! ¡Eso, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Eso, tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, tiro! ¡A las manos! ¡A las manos! ¡Que vean los tiempos! ¡Que vean los tiempos! ¡Eso, uno! ¡Tiro, primero, siempre! ¡Dale, dale! ¡A los tiempos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tira, Juanca, tira, Juanca, tira! ¡Tira, Juanca, tira! ¡Tira, tira! Sube la cabeza, sube la cabeza Ya hay recto Eso A la distancia, a la distancia Juan Camilo Ya hay recto a la distancia Ahí Ya hay recto Juanca, ya hay recto Ya hay recto Juanca No te tires, no te tires Vamos Juanca, vamos Tira, tira Juanca, tira Ya hay recto Juanca Ya hay recto Juanca Ya vea, ya vea Ya vea, ya vea Juanca Tira, tira, tira Tira Juanca, tira Ya suelta La recta Tira Juanca, tira Tira Juanca, tira Tira Juanca, tira Tira Juanca, tira Vamos, vamos Juanca, vamos Tira Juanca Esa, eso, tira, tira Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Juanca Sigue, sigue Juanca, sigue Vamos Juanca, vamos Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Es tuyo Es tuyo Cuando está practicando legales Cuando está practicando legales Tira Unión, tira 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 Nina